¡Oh! 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 Vamos a sonreírle a la vida Y dejemos atrás las heridas Regalemos canciones al viento Para inmortalizar los momentos Let's be happy always Always Let's be happy always Always Dale mil besos por segundo Y que separe el mundo All we need is love Come on Let's deal your love forever We can do it together All we need is love This is my love song I need you vamos a bailar mi amor Ven a sentir mi cuerpo y mi calor Quiero que te acerques y me tomes de la mano Y sentir el fuego que en el aire respiramos Nace el perfume de los dos Cerca quiero tenerte el corazón Llámbrate fuerte No me hizo poder conocerte Para empezar a quererte Con tu mirada me alcanzó Dame mil besos por segundo Y que separe el mundo Y que separe el mundo Y que separe el mundo Forever We can do it together All we need is love Let's be happy ways Let's be happy ways Quiero que te acerques y me tomes de la mano Que vibre el corazón Give me love, 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 love Y en las melodías viajan nuestras emociones Que atraviesan nuestro cuerpo y se convierten en canciones Suena con este ritmo para que lo cantamos todos Que la vida es una sola y la vivimos de este modo Dame mil besos por segundo Y que se pare el mundo All we need is love, 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 love Come on, let's be your love forever We can do it together All we need is love Dame mil besos por segundo Y que se pare el mundo All we need is love, 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 love Come on, let's be your love forever We can do it together All we need is love Oh 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 Gracias.